Hola amigos como estan todos los que estan viendo este video y sean todos bienvenidos otra vez aqui a mi canal, el canal de MaxSounds el dia de hoy venimos para hablarles de algo un poco tenebroso algo un poco que siempre nos ha llamado la atencion pero no sabemos si existe ok, estamos hablando nada mas y nada menos de apariciones, fantasmas todo aquella tipo de cosas que nosotros siempre hemos pensado conchale, sera que esto existe en verdad entonces les voy a comentar algo que me sucedio a mi en un periodo de hace mucho tiempo yo no se si estas cosas realmente sean apariciones que ocurren algo asi como que se yo, digamos que viene exactamente de ultratomba, del mas alla que viene mas alla de ya despues de una vida terrenal no sabemos eso, si realmente existe o no existe lo unico que si puedo decir es que yo una vez tuve una presencia estaba yo caminando por la calle y entonces se me presento un sonido un sonido y el sonido era de una mujer que estaba en llanto pues y entonces yo en el momento me quede pensando conchale, sera una mujer y entonces me pongo yo a analizar conchale pero es que la osea el sonido era un llanto se podria decir de ultratomba pues entonces me quede yo analizando mientras iba caminando y digo bueno, no le pare, volve a escuchar el llanto entonces yo seguia analizando y seguia diciendo conchale pero es que una mujer no, osea yo escucho a mujeres llorando y bueno pues osea es un sonido que es un sonido que tu dices ah esta bien pero en esta oportunidad realmente realmente estaba un poco como incomodo con el sonido verdad entonces seguia caminando y a medida que iba caminando volve a escuchar el sonido la mujer, el llanto de la mujer, se podria decir que es un llanto, un llanto de ultratomba algo que conchale que tu digas que es algo realmente tenebroso pues en el momento, en el momento yo dije ah que bien es esta vale y casualidad de la vida que venia caminando yo por un ambiente que era completamente solo algo que se presta para que todas tus emociones exploten de digamos no se, sea algo increible pues una emoción nueva de un sentimiento encontrado entonces yo digo me quede pensando y dije conchale ¿será que soy yo el que esta escuchando mal o en una de esas escucho a los perros aullando? cuando escuché a los perros aullando yo dije no, definitivamente esto es algo que no es común pues porque se escucharon todos los perros aullando por todos, por todas las casas, en todas las casas y entonces ahí fue donde yo dije conchale esto definitivamente es algo nuevo en mi vida en el momento yo dije no huevo nada, no, no, o sea yo sencillamente segui caminando volve a sonar la mujer y segui caminando como si nada pues y dije no, esto en definitiva es algo, es algo digamos que para nosotros no es nada nuevo pues nada novedoso porque siempre hemos escuchado todos y cada uno de nosotros hemos escuchado de algún comentario algo nuevo algo digamos un cuento, un cuento de una tía, un cuento de un abuelo de tu mamá cuando era chiquita, de X, de X personas entonces es algo que conchale es de pensarlo pues porque uno dice será que existe o no existe este tipo de apariciones lo cierto es que ese día llegue a la casa llega a la casa un poco digamos incómodo, algo sorprendido digamos no sé, una sensación extraña pues extraña en el cuerpo lo cierto es que este es un cuento que sencillamente yo no se lo he hecho a nadie a nadie, ahorita que lo estoy comentando por aquí para que ustedes me cuente sus experiencias a ver si alguna vez ustedes han vivido esto o si realmente ustedes creen que era producto de su imaginación o era algo que realmente ustedes dicen no, 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 ahí si había algo sentí que había algo, era algo, que era, no sé entonces me gustaría que me comenten aquí abajo en los comentarios sus experiencias, todas las experiencias que han vivido aquellas personas, no sé, algo, algo, algo fuera de lo común, ¿me entienden? yo particularmente, yo no creo en esas cosas, no creo en esas cosas nunca he vivido, no sé, nada, 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 nada relacionado con eso pero me pasó eso y de ahí para adelante yo dije, sigo sin creerlo pero sé que existen, o sea, es algo inexplicable entonces, me gustaría que me comenten, me comenten y miran sus experiencias y bueno, por ahí en internet, aquí mismo en youtube, existen este tipo de videos adicciones, si son reales o no son reales, no, no lo sé actualmente existen muchas personas que se inventan, inventan videos falsos solamente con la finalidad de obtener likes lo cierto es que, a mi parecer, yo considero que esto fue, esto fue algo vivido por mi en carne y hueso esta es mi experiencia y espero escuchar su experiencia bueno, ante todo, esta es mi experiencia, espero que les haya gustado mi video del día de hoy y no se olviden de comentarme aquí abajo la experiencia que ustedes, si alguno de ustedes tuvo algún tipo de experiencia de este tipo así que, nos vemos en un próximo video